Riesgo un luchador que este año debutas y la gente te arropó de gran manera aquí en la arena Jalisco Así es, gracias a Dios, me está arropando muy bien y echándole ganas más que nada Un año inicia y te vemos más sólido, este 20, 22, ¿qué proyectos tienes en lo personal para este año? Seguir entrenando, echándole ganas, me voy a meterle más al gimnasio y qué más, agradarle más al público más que nada ¿Tú qué le puedes decir a todo el público a Tapatío que esa tarde se dio cita para corear y apoyarte? No, ahorita volteé a ver las carreras del público y conocidos que desde el tiempo vienen de San Luis a visitarme Y doy gracias a ellos que desde allá vienen a visitarme a ver Tomora Triunfro como profesional ¿Cuáles son tus más grandes retos para este año que va iniciando? Bueno, para mí sería como muy pronto decir, si es como más que las caballeras campeonatos Pero ojalá y me den una oportunidad que no la voy a desaprovechar Bueno, Riesgo, pues sigue demostrando tu planeta Tapatío y te seguimos viendo aquí en la arena Jalisco Muy bien, gracias